Si el profesional de la medicina fuera reincidente en la práctica de intrusismo, el Ministerio de Salud Pública solicitará a los tribunales competentes la inhabilitación para el ejercicio de la medicina en el territorio nacional a través de la cancelación definitiva del S4. Además de las sanciones, el Ministerio de Salud Pública estableció la forma en que deben realizarse los procedimientos estéticos y cirugías plásticas, donde hay un límite de grasa a extraer en una liposucción. Extraer hasta un máximo de 5 litros de grasa corporal en procedimientos únicos de liposucción, tomando en cuenta que el paciente con condiciones preexistentes debe estar debidamente controlado antes de la intervención. En caso de procedimientos combinados, extraer solo hasta 3 litros de grasa. Habiendo unas 56 clínicas reguladas en el país, ya no podrá operarse deliberadamente a los pacientes que vengan del exterior, ya que deberán esperar un tiempo pre y post-operatorio. Se deberá esperar 48 horas mínimas para realizar cirugías a personas que hayan viajado al país, que hayan viajado al país por este medio de transporte, siempre que la duración del vuelo sea menor a dos horas. En vuelos de dos o más horas, deberán esperarse cinco días mínimos para la práctica de la cirugía. El ministro de Salud hizo un llamado a las personas que se someten a dichos procesos para que evadan los centros que carecen de licencia, así como a los médicos para que no induzcan a los pacientes a realizarse más cirugías de las que habían pautado. Paola Báez, Informativos Talentillas.